La guitarra Se van a presentar próximamente, ¿no? Vamos a presentar, vamos a lanzar el tercer disco Ese es el gran La gran proeza El gran momento La gran proeza ¿Cuándo es? Lo vamos a lanzar el 16 de agosto Ah, perfecto Que es dentro de, ¿cuánto? Junio, julio Estamos en junio 76 días Junio, julio, agosto Después del mundial, ¿no? ¿Qué día, perdón, 16? 16 de agosto 16 exactamente por ahí después del mundial En esa semanita, 16 de agosto, ¿en dónde va a ser? En el lugar que es Liverpool Ajá Pero en Buenos Aires Liverpool, acá Acá, acá, acá en Palermo Arevalo y Niceto Vega Chido, pues vénganse aquí, ¿qué onda? Nos regalan unos boletitos, después los regalamos Por supuesto, por supuesto Invitamos a todos, por favor, ¿eh? Acá Rocío dijo, yo voy con todo mi sombrero de mariachi, ¿cómo no? Y Carlos, y Nando, y Octavia, y Gabo, todo Todo, Ringo, nos vamos con todos, todo el club Y los vecinos Con la vecina, con la vecina también Con Ringo Mira, con Ringo, mira, pásame También Estábamos diciendo que Rocío Malasbello A mí, yo, aquí es la que yo, es tu producción Ahí está Rocío Y así a Rocío Malasbello, se vale Se vale Qué linda, la verdad Muy linda Ay Bueno, ahora sí ¿Qué canción se van a echar? Nos vamos con una canción de un disco que es el primero Ok Que se llama Te escondes Pero realmente es un placer ser recibidos en este lugar, ¿eh? No, pues también para nosotros Nos dan ganas de quedarnos un par de horas más Nos quedamos ¿Nos quedamos? ¿Nos podemos quedar? ¿Nos quedamos? Nos quedamos Perfecto ¿Cómo de que no? Bueno, ahora sí, ¿eh? Buenas teitas tocando en CIA.tv ¡Bravo! Y un cariño a las bandas A las bandas que estuvieron ahí compartiendo Un, dos, tres, cuatro No, no me sigas Es difícil entender cómo soy Siempre te escondes bien Siempre te escondes Siempre te escondes Bien, bien Ya no No me hables Yo espero Escapar con el sol Ya no No me sigas Es difícil Entender como soy Siempre te escondes bien Siempre te escondes Siempre te escondes bien Bien ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Bastitas en la casa! ¡Yeah! ¡Muy muchas gracias hermanos!